a ver tu camisa mira que guapo gracias marco te sirvo estoy bien roca todavía si se oye bien un poquito mala y ya estás dando de comer enferma y ya estás dando de comer sí, pero es el caldito que mi esposo hizo ayer tú lo hiciste ayer ya sabes cocinar vamos a probarlo ahorita a ver que tal está este es el de María porque no le gusta casi la carne la siente muy muy dura pero de por sí casi no come mucha carne ¿quieres limón? mira me voy a comer esta patita está bien buena una molleja acá de este lado está todavía ando malita amiguitas este las tortillas están bien calientitas así que vamos a almorzar provechito nos vemos más al ratito ¿saben qué? que se me antojó un pingüino le digo a mi esposo traeme un pingüino porque tengo antojo y este creo que son de estos de piña ¿verdad? me voy a comer ahorita un este chocorrol ya se va Marco y se va mi esposo porque le van a cortar el pelo a Marco el día de mañana tiene que ir bien presentado es este el día de la escolta y ya va bien guapo aquí con sus zapatos apenas se los compramos el sábado pasado y este esos son los que va a estrenar para el día de la graduación de la escuela y ya se va aquí mi esposo se van los dos porque le va a cortar el pelito a Marco ¿también te lo vas a cortar tú? ¿o no? un poquito ¿verdad? te lo vas a rebajar le voy a dar mochilas le vas a dar mochilas un poquito para que quede más guapo ay ¿por qué te cambiaste la camiseta a la otra que te di que te regalé? porque todos los dos hombres de negro para que los hombres de negro ah con razón se la cambio sí mi vida que les vaya muy bien con cuidado está todo lo que da el sol ¿verdad? está bien bonito bye aquí me voy a quedar solita con María pero ya también ya se va a ir a trabajar ¿a qué horas entras mija? a las 5 a las 5 de la tarde ya mero ¿a qué horas son? las 3 las 3 2 horitas este nada más van rápido a cortarle el cabello el pelo a Marco y ahorita este que venga mi esposo van a ir bueno nada más mi esposo yo creo que va a ir a la tienda de Autoson allí es donde compré la batería del carro hace como 6 meses o 5 más o menos porque el carro no prende no arranca y me imagino que la batería ese problema es el que ahorita tenemos con lo del carro y este y va a venir para que la vayan a checar que la vayan a recargar y ya que quede bien el carro porque no sabemos que tenga la verdad y pues mientras voy a estar aquí estoy todavía malita miren oye muy feo pero pues ando recuperándome apenas ando toda este ando un poquito como mormada y también ando sorda de todo me pasa en este día pero gracias a Dios me siento un poquito mucho mejor nada más que si en la noche como que me ataca más no sé por qué pero en la noche me siento muy mal pero ahorita ya me siento mucho mejor me estoy tomando los medicamentos que me recetaron y pues ahí voy ahí voy ahí la llevo ya saben que esto se tarda a veces 5 días 3 días pero tengo que terminarme el medicamento como me dijeron 5 días llevo 3 días así que me faltan 2 y espero que con eso ya se me quite bien lo de la gripa fíjense que me salí cuando estaba lo del huracán ahí voy afuera estaba yo grabándoles a ustedes y estaba yo acompañando a mi esposo yo creo que eso fue lo que me afectó ya saben tiene uno las defensas bajas y eso es lo que nos ataca pues bueno voy a andar por aquí queremos hacerlo de la queremos ponerlo de la lámpara se acuerdan las lámparas que les mostré en el video pasado este ya tengo pues dos lámparas diferentes y no sabemos cuál de cualquier manera no vamos a ponerlas porque pues mi esposo creo que le falta cable algo así me voy a pasar de este lado porque si no de este lado porque si no se ve como más oscuro del otro este le falta bueno nos faltan los focos y también nos falta cable para que lo ponga bien para que ponga bien las lámparas pero a ver a ver en estos días que la ponga a ver qué día la va a poner así que pues mientras voy a andar por aquí este yo creo que no haciendo nada en este día me la voy a pasar relax bien descansada de hecho no estoy lavando trastes no estoy haciendo nada ayer se pusieron todos ellos a hacer que hacer a lavar a trapear todo lo que hacer está prácticamente la casa limpia así que pues voy a descansar para que me sienta pues mucho más mejor y que me recupere pronto así que al ratito nos vemos van a ver a ver a ver ay qué guapo mijo sí ese es el corte que quería yo pero en medio ¿por qué te lo dejaste así? ah se te cayó sí te quedaste muy bien mi amorcito o sea está blanco qué padre o sea está blanco de donde le cortaron el cabello me puse a trabajar aquí con mis cosas me acaban de llegar estas pinzas miren o pasadores más bien pasadores están muy bonitos son de figuras de estrellitas rectangulares como ovalados y pues esto es así como de estas figuras miren no sé cómo explicarles me llegaron estas también me llegaron estas este pinzas esto es como para cuando uno se está maquillando ya se las ponen así como a ver mija no la traes no te la pusiste te la quitaste a ver me las quité mamá sí se las quito pero traía puestas una de estas una rosita y una blanca para cuando se maquillan se agarran el pelo y estas bueno acá están unas que ya destapé son estos pasadores de galleta miren hasta se antoja se me antojó de galleta de queso también me estuvo llegando unos pasadorcitos de estrellitas ahorita lo voy a estar acomodando en su lugar y ya puse estos aretes miren están bien bonitos estos aretitos de imitación de perla blanco color este oro en color gris aquí color perla hay de tres tipos de diferentes miren este es como color beige blanco acá de este lado gris color oro café 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 y negro todos estos colores ahorita nada más que las acomode ahorita nada más que los acomode bien les voy a mostrar cómo van a quedar y aquí mi esposo ya está quitándole la batería al carro la voy a llevar a este a que la recarguen para ver si es eso o a ver qué porque como les digo no, no prende si son esas pinzas o son las otras creo que están en el carro no no con esas te acomodas sí pero no tengo otra llave creo que tenías unas en el carro ahí abajo precisamente las compraste para quitarle la batería no sé si te acuerdas no no si los pongo en bolsa o ya no los pongo en bolsa ay ayúdame esto acá no lo puedo encontrar aquí para que pongas esto con cinco así y esto lo voy a cortar no tengo tarjetas de otro color o perdón me vengo a quedar mija de estas nada no voy a sacar todo esto es de representación voy a sacar solamente estas dos porque me faltan como de otro colorcito como color negro o color este que color verde gris más o menos para que se puedan lucir los pasadores y se vean más bonitos bueno de hecho ustedes saben que cuando uno compra algo en aparador lo ponen bien este con en un lugar especial con mucha luz con mucho color dependiendo que es lo que vayan a vender para que se vea bonito entonces eso es lo que más o menos quiero hacer o no más o menos simplemente lo voy a hacer así para que se vea bien entonces ya nada más este escojan el modelo o lo que quieran comprar y ya se me hace más fácil a mí y como más práctico no sé me gusta mucho mostrar así las prendas con ese tipo de de presentación ya quedaron los aretes así quedan con sus bolsitas y se ven muy bonitos muy coquetos y ya nada más para probárselos para ponérselos y vámonos bueno amiguitas aquí sigo trabajando este acomodando todas las cositas para que no se maltrate el producto no se empolve María aquí me está ayudando le estoy pidiendo opiniones pero aunque ustedes no lo crean me encanta hacer esto y me tardo horas me tardo tiempo estar haciendo esto porque es un trabajo muy honrado y gracias a Dios que estoy feliz por eso así que aquí voy a seguir trabajando aunque estoy malita pero eso me saca adelante como que me anima y mi esposo está haciendo lo del carro yo aquí trabajando a ver qué sale del día con esa sí te vas a acomodar ¿no encontraste esta otra más grande? no a ver si no se rompe está pesada ¿está fuerte o no? ahora te ayudo ¿quieres que busque la otra? ahí está la de guano déjame buscarla creo que acá la tengo es que se va a ir a llevar la batería y le va a pesar no queremos que vaya a tener este pues que se lo vaya a romper y se lo vaya a caer va a salir peor yo me acuerdo que ay pues aquí está la bolsa de guano ay tengo mis cosas siempre de donde quiera dejo mis cositas ya la encontré ahorita la voy a desocupar discúlpenme amiguitas quedo toda fodonga estoy limpia pero estoy toda fodonga no me he arreglado no me he quitado de por si que casi no me maquillo pero este de repente pues si me pongo mi bilet ahorita no me he puesto nada estoy bien así bien pues un poquito triste porque no se crean estar malito es algo muy triste estar así como achicopalado como que no tiene unas ganas pero bueno este ya que me componga ya me voy a arreglar un poquito para pues estar bonita pero por lo mientras así me van a estar viendo todo el día todo el día porque porque si no mira ya encontré una ¿qué pasó Marco? ¿ya? ¿ya te bañaste? ¿te quitaste todos los pelitos que tenías? ok mi amor cámbiate este ya encontré la bolsa esta es la que resiste más y esta es la de guano así le decimos guano mira aquí está la batería ya no está en la guarda ahí tienes cuidado del agua Marco que te vaya muy bien me entretengo haciendo estas cosas me gusta me fascina este pues no sé ahorita cuando vaya yo a vender porque ahorita estamos en vacaciones prácticamente estamos en vacaciones y yo creo que para no sé de aquí a una semana dos semanas no llevo prisa ahorita lo que me importa es recuperarme estar bien estar sana para continuar yo aquí en la casa con todo lo que tenga que hacer y pues bueno no ha llegado ausencia ya se ve que va a llover ya chispeó de hecho ya chispeó dos veces se va y se viene el agua pero no ha llegado me imagino que han de estar cargando la batería ojalá y que todo salga bien porque no sé por qué de repente el carro ya no quiso de dos días que estuvo parado cuando pasó lo de lo de este el huracán este no no lo agarramos de dos días no lo agarramos estuvo parado y esos dos días o tres me imagino ya no me recuerdo creo que fueron dos o tres pues en esos días como que se chiquió y ya no quiso arrancar ahí se quedó paradito y pues si le hace falta que le demos una checada porque no no es justo no es justo que esté pasando eso pero bueno ya voy a recoger todo esto porque ya me cansé se cansa uno me salieron unas pinzas pinzas de estas rotas bueno más bien despegadas despegadas ya las aparté las puse aparte ah también me llegaban esas pinzas miren muy bonitas pinzas y los colores también me fascinan miren qué bonita pinza y están muy resistentes muy fuertes un color muy bonito pues eso es todo lo que me estuvo llegando el día de hoy me llegó y yo dije y una vez me voy a acomodarlo porque la verdad me fascina cuando me llegan cosas me pongo feliz ya los estuve acomodando todos aquí miren en su presentación se ven muy bonitos me gustaron estos de estrellita son doble estrella y también estos como de tipo de gota de agua y estos de acá miren también están muy bonitos es la nueva moda ahora sí pasadores plateados y agarran bien el pelo ya me estuve probando uno y ese es el que me voy a estar dejando para mí miren acá está otro modelito y también estos pero estos son más chiquitos es plateado y dorado y también de estas pinzitas que usan para el pelo como las que les estaba yo diciendo que María se las probó pero ya no las tenía estas son para creo que para cuando se están pintando maquillando este pues nada más agarran el pelito para que no les estorbe cada cosa que sacan tan bonita estos son de galletita de corazón y acá tenemos de estrella y pues bueno estos son otros de color este doradito muy bonitos como rectangulares más o menos y pues bueno ya aquí ya tengo ya todo listo para irme a vender en uno de estos días no sé cuándo pero pues yo ya me alisté buenos días buenos días voy a tomarme mi colágeno miren este es el que me tomo cada seis meses cada ocho meses hasta a veces tardo mucho tiempo ya había tardado bastante tiempo como un año y medio yo creo o lo mejor menos pero este me lo tomo para que se me quiten todas mis arrugas para que me dé colágeno para que no me duran los huesos ya tengo aquí mi agua miren aquí está mi agüita le voy a poner dos cucharaditas o una cucharada y media voy a agarrar la cuchara aquí las tengo aquí abajito y yo le pongo limón miren así una cucharadita de estas y otro poquito van a ustedes a notar como se me va a ver mi piel ayer empecé a tomármelo y una y media ayer fue mi primer día aquí ya tengo un limón listo el agua está al tiempo no está fría y más ahorita como estoy así con mi con lo de la gripa ya me estoy componiendo ya me siento mucho mejor es lunes ahorita vamos a llevar a Marco a la escuela ¿cuándo lo voy a llevar yo? a ver si prende el carro mi esposo llegó anoche con una batería nueva que le dieron allí en la tienda de Autosol y no le cobraron nada y no le cobraron nada porque como ya teníamos garantía si verdad garantía tiene garantía por cuantos años por 5 años y llegó con una batería nueva ojalá y prenda y que no haya problemas para que este podamos llevar a Marco a la escuela ¿ya estás listo? está desayunando miren así le muevo y ya que se disuelva bien me lo tomo y no sabe feo no sabe feo el limón le ayuda mucho ya está ahora sí 1, 2, 3 un poquito raro pero no feo ¿quién es un gatito? ya está como se limpió ¿verdad? de aquí estaba bien sucio ha estado lloviendo noche espiona mañana vamos a ver si prende anoche si anoche que se la puso si prendió si, si va a dar porque suena la puerta prende si prendió que bueno bendito Dios dice que le quitó lo rojo del tablero del tablero y de la que se prendía un poco ¿de qué te decía? hasta parpadeando pero era la computadora que se desprograma ajá está abierta ahí este ¿por qué está ese banco allá atrás? no, es que hay la comida ahí ya llegamos a la escuela y no hay nadie con nosotros somos tres personas es temprano siempre nos venimos a esta hora pero no hay nadie es que como está lloviendo cuando llueve realmente no vienen dijeron que iba a llover todo el día pero exactamente a las 10 de la mañana iba a parar de llover cuando salen de la escuela pero ahora sí es bien importante que vengan porque van a hacer cambio de escolta ¿verdad Marquito? yo no soy cambio de escolta no eres de la escolta pero tienes que venir tienes que estar aquí presente tiene bastante rato que ya llegamos aquí a la casa este me quedé en la escuela porque estaban haciendo la despedida de los niños y ahorita ya llegué a la casa le estoy haciendo unos huevitos a Marco yo ya almorcé almorcé unos huevos estrellados ya saben como me gusta con chayote y estos son para Marco esta va a almorzar en la mañana desayuno pero ahorita ya va a almorzar porque ya son como más o menos como las 12 del mediodía y este miren ya casi ya están los huevitos ya me vengo a refugiar aquí en el cuarto no sé por qué me gusta aquí este cuarto aquí el de los niños me gusta me encanta estar aquí y pues allá está solito mi cuarto no está Marco allá de aquel lado y este no sé me gusta venirme para acá y les iba a platicar que ya este me gustó mucho como les hicieron la despedida a los niños este hicieron cambio de escolta de los de la primaria de sexto a quinto o sea de sexto los que salieron de sexto la entregaron a los de quinto que pasaron a sexto a sexto grado y este y muy bonito todo dije ay me voy yo me quedo estaba yo entre sí y entre no dije mejor de una vez me quedo y aprovecho a ver me puse el gorrito porque estaba haciendo bastante viento y ahorita pues ya llegué a la casa ya almorcé me tomé mi tecito con no no es un té tomé agua con vinagre para bajarme el azúcar por si tengo el azúcar alta pues con eso me la bajo y aparte que me sabe muy rica y unos huevitos estrellados con una rebanadita un poquito de queso blanco y chayote y una rebanada de aguacate eso fue lo que almorcé ya me tomé mi medicamento así que hasta aquí voy a dejar el video amiguitas porque yo creo que me voy a dormir un ratito para reposar la medicina y nos vemos en otro video muchas gracias por estarme acompañando por estar aquí conmigo por sus lindos comentarios que me están dejando así que nos vemos pronto bye bye